Señor Dios mío, déjame verte, déjame palpar ahora tu amor. Ya que he oído en mí tu voz, y sé que vives, Señor Dios mío, siente una tormenta. El mundo me presenta todo tipo de amor, y no hay ninguno que me pueda colmar. Amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la mirada de Jesús y el fuego del Espíritu Santo iluminen tu oración y tu día. Hoy meditamos Marcos 7, del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. Cuida ante todo tu corazón. Son dos las ideas principales del Evangelio de hoy. La verdadera pureza es la adhesión a la voluntad de Dios. Y lo que realmente daña al hombre no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de su corazón. Jesús detestaba la hipocresía de los fariseos y escribas que decían cumplir la ley de Dios cuando en realidad seguían las tradiciones impuestas por ellos mismos. Sus ritos se habían convertido en actos externos, acomodados según su propio beneficio, además de darles cierto privilegio ante los demás. Por eso aquel día se quejaron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué no lavan los vasos, las garras y la vajilla de bronce? Pero Jesús, que conocía sus intenciones, les respondió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Más claro, no podía hablar. Ellos habían desplazado la voluntad de Dios, dándole toda la importancia a sus tradiciones. Eso significa que habían vaciado la fe de su sentido más profundo, el amor a Dios y a los hermanos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué agrada más al Señor? ¿Limpiar los vasos y lavarse las manos? ¿O vivir con una conciencia recta y pureza de corazón? Pero a Dios no lo podemos engañar. Si no vamos con cuidado, podemos caer en el fariseísmo y pensar que somos mejores que aquellos que ni van a misa, ni rezan, ni se confiesan. En nuestro interior se puede esconder un escriba intolerante y demasiado seguro de sí mismo que dice Yo no hago mal a nadie, cumplo con esto y con aquello, tengo criterio, hago oración y tengo clara mi fe. ¿Qué me puede faltar? Cuando menos lo pensamos, aquel que se creía tan firme y estable se hunde hasta el fondo. A veces, los que se dicen buenos son los que más decepcionan y escandalizan, porque rezan con los labios y mienten con el corazón. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Poner el acento en el interior, limpiar el corazón. Cuentan que en un pueblo todos empezaron a enfermar. No sabían la causa hasta que descubrieron que el agua que bebían estaba contaminada y es que no habían limpiado el pozo y en él había un perro muerto. ¿Qué importante es limpiar el interior de nuestro pozo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Lo limpiamos con frecuencia? Dejamos que las envidias, los rencores, la pereza, la mentira y los demás frutos de la carne se aniden y echen raíces en él hasta contaminarlo. A veces, como los fariseos, nos preocupamos más por la apariencia que por el interior y nos acostumbramos a vivir así, de cuerpo presente, pero de corazón ausente. En este día, permite que el Espíritu Santo ilumine tu pozo, que su gracia limpie y saque toda suciedad, para que lo llene de las aguas cristalinas de sus frutos y dones. No dejes que el mal que te viene de fuera, chismes, desplantes, críticas, desamores, se aniden en tu corazón. Más bien, preséntate ante Dios y Él hará el resto. Él hará el milagro de darte un nuevo corazón, obediente y fiel. Líbrame, es la mentira que tengo. Líbrame, de pensar que puedo algo sin anclarme en ti. Líbrame, con tu amor del Padre. Líbrame, con tu poder de revela en la vida. Líbrame, venga tu reino sobre mí. Líbrame, venga tu reino sobre mí. Líbrame, venga tu reino sobre mí. Líbrame, Señor Dios mío.